La periodista Paola Rojas, quien constantemente roba suspiros en redes sociales con elegantes atuendos, ha recibido propuestas para posar en revistas con poca ropa, por lo que recientemente rompió el silencio y reveló qué piensa al respecto. Fue durante una entrevista ante las cámaras del programa Hoy, que Paola Rojas fue cuestionada sobre si le gustaría estar en una revista en la que muestre un lado más sensual. Sin embargo, la también presentadora descartó la posibilidad, debido a que ella nunca le ha gustado hacer este tipo de fotos en las que tenga que posar con pocas prendas de ropa. Nunca ha estado en mi radar hacer estas fotos, en realidad han sido en el contexto, un tema en la playa con mis hijitos, pues ni modo que vaya a la playa con traje, pantalón y saco. Ha sido parte del contexto, pero bueno, no es lo mío para nada, dijo la también conductora de Netas Divinas. Desde su divorcio con Sague, ha sido muy reservada con respecto a su vida privada. En el encuentro con la prensa, Paola Rojas se animó a revelar que está muy enamorada de su novio Marcelo. Estoy feliz con la realidad y el momento que estoy viviendo ahorita. Muy feliz. Mencionó la también locutora de radio, que con una sonrisa en su rostro confirmó sus palabras. Respecto a si llegaría al altar por segunda vez, Paola aseguró que por ahora no quiere casarse, pues se encuentra muy feliz con su relación actual. No me lo puedo ni imaginar en este momento. No pienso en matrimonio la verdad.